Y hola team, en serio, grabo este video rápido con Ferchiza y Chris Ben, y también creo que con Nelson Gracias por los 90 suscriptores, en serio, no me estoy esperando que estemos subiendo tan rápido, en serio Y es que hasta incluso Ferchiza, yo y Chris Ben deseamos de que lleguemos a los 100, a los 1000, bueno a un montón de suscriptores Entonces muchas gracias por el apoyo, recuerden que ustedes son los mejores suscriptores del mundo Y bueno, los quiero mucho y adiós